Lucho, soy Gregorio. ¿Recuerdas que me dijiste que tenías contactos en el hospital? Muy bien. Necesito que me consigas una medicina muy especial. ¿Y tú dices que este zapato viejo es la lámpara de Aladino? Ay, bueno, no, es la lámpara de Aladino. Es como si lo fuera, pero es un zapato. ¿Según tú es mágico? Tiene un genio adentro. Frota el zapato. ¿Y si lo froto? Te aparece el genio y tienes que hacer lo que te diga. Ay. Se me aparece el genio y le pido un deseo. No, 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 no. Él te va a cumplir el deseo. ¿Y cómo va a saber cuál es mi deseo si no se lo digo? Es genio. Ay, bueno, abuelita, ya, ándale, frútalo, frútalo. ¿Está bien que lo frote así? Sí, sí, así está bien. Genio, mi abuelita está frotando. Tienes que aparecer. Genio, sordo, tienes que aparecer. ¿Y qué le vas a decir a mi abuelita, genio? Doña Evangelina. Quiero que se haga de novia de mi abuelita. ¿Del abuelito del genio? No, 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 no. Del abuelito del tono. Estás muy bien, Vicente. Muy bien. ¿Sabías que tú y yo somos de la misma edad? Sí te puedo tutear, ¿no? Sí. Mira, Vicente, yo no te voy a decir que las cosas van a ser fáciles. Lo único que te puedo decir es que te tienes que dar la oportunidad de descubrir una nueva vida. Habrá nueva vida, doctor. Te equivocas. ¿Vas a decir a mí lo que es ser un inválido? Sí. Te lo voy a decir. Un inválido tiene dos opciones. O vivir o dejarse morir. ¿No has visto cómo hay inválidos por el mundo? Ser un inválido, Vicente, no significa cerrarle los ojos a la vida. Es fácil decirlo cuando se tienen dos piernas. No. Te lo juro que no. Se necesitan más que dos piernas para vivir. Se necesitan más que dos brazos. Se necesita fuerza. Coraje, amor y mucho valor. Solo son palabras bonitas, doctor. No, Vicente. No. Si eres valiente, vas a tener la oportunidad de tener una buena vida. Si no, vas a ir por el mundo dando lástima. ¿Sabes qué? El otro día estaba viendo por televisión como un hombre le cantaba al papa y tocaba la guitarra. ¿Sabes cómo la tocaba? La tocaba con los pies porque no tenía manos. ¿Sabes qué sí tenía? Tenía mucho amor, mucha fuerza y mucho, pero mucho valor. y a mí no me dio lástima. Al contrario, admiré la fuerza que tenía. bien. Hiciste muy bien en enfrentarlo. Ese muchacho no se merece la bendición de ser padre. Sí, no creo que Temo me vuelva a molestar. Después de todo voy a terminar como mi hermana. Bueno, como Margarita porque ya ni siquiera tengo hermano. Rosita, ¿qué dices? Margarita siempre será tu hermana. Es increíble. En tan poco tiempo mi hermana dejó de ser mi hermana. Mi papá dejó de ser mi papá. Mi mamá se murió. Tengo un papá que no quiero y un hijo que está por nacer. Tienes razón. Tu vida en muy poco tiempo cambió. ¿Y lo que va a cambiar? Todavía no me hago la idea de ser madre. No estarás pensando en hacer un disparate, ¿no? No, no, no. Tranquila. Voy a tener a mi hijo. No sé si lo voy a poder criar, pero lo voy a tener. Bien. Rosita, si llegaras a pensar en dar a tu hijo en adopción, te reitero lo que te dije antes. Me ofrezco para adoptar a tu hijito. Para Ramiro y para mí sería una gran bendición ese bebé. No lo olvides. Vicente, ¿cómo te sientes? Me da mejor. Qué bueno. Me da mucho gusto. Espere. Acerca de lo que me dijo, de lo que me dijo antes, yo nunca fui valiente. Bueno, este es un muy buen momento para empezar a hacerlo. Incluso me costó decirle, confesarle a Margarita que yo la amaba y que estoy enamorado de ella. ¿Ella lo sabe? Sí. Sí. Pero nunca me vio como un posible marido. Me vio como su amigo del alma. Su hermano, como ella me decía. Estoy seguro que te debe de querer muchísimo. a mí. Sí. Sí, como su amigo. Ella está enamorada de otro. Me preocupa lo que me estás contando. ¿Estás segura de eso? Gregorio averiguó. Ignacio compró el restaurante. Lo grave es que lo compró, pero lo regaló. Así es. Me preocupa eso. Está tirando el dinero a la basura y no nos va a quedar mucho. Por eso no veo la hora de que llegue el día del maldito casamiento. Si esa sirvienta no se hubiera cruzado, yo ya estaría casada y viuda. ¿Viuda? No preguntes. Está bien, no pregunto. Pero por la sirvienta deja de preocuparte. Me voy a seguir administrando el veneno y a que volvió morirá. Está bien. Lo que no quiero es que malinterpretes mis palabras. un hijo debe estar con su madre. Pero si decides hacer otra cosa... Lo sé. Hablaré con usted. Prometido. Bien. Ahora sigo mi camino. ¿Qué sorpresa? ¿Qué hace por aquí anunciación? Doña Evangelina, ¿cómo está usted? Bien. ¿No quieres pasar y te preparo un tecito? ¿Así podemos platicar? No, no se moleste, Doña Evangelina. Ahora me voy, pero le prometo que otro día vengo por ese tecito. Gracias. Hasta luego. De manera que si yo froto este zapato de fútbol... Si te parece el genio. ¿En serio? Sí, de veras. Si te parece el genio. Soy el genio del zapato de frijolito. Todavía no frota el zapato. Ándale, don Pedro. Ya, frótelo. ¿Me mandaste a llamar? Sí, sí, siéntate. ¿Me siento? Sí.